Misiones y evangelización. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo no puede mantenerla encerrada dentro de sí. Debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. No solamente limosna de dinero, siempre ponemos el dinero, no. No, limosna de mi tiempo, limosna de mi profesión. Es la limosna principal de mi oficio, de mi capacidad. Eso es lo que hay que dar. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y evangelización. Todo es posible para el que cree. Precisamente, amigos, nos encontramos hoy en conexión con la ciudad donde el padre Rodrigo Molina, el inspirador y el fundador de PRODEIN, de lo que tratamos en este programa de Misiones, pues comenzó su labor como jesuita al frente de un colegio, bueno, que no era ni siquiera colegio, era un aula chiquitina con unos 30 niños o menos. Y nos va a contar la hermana Trinidad que se encuentra allí, en que se convirtió gracias a la esperanza, al trabajo y al... Yo creo que también gracias a esa facultad que tenía el padre Molina, ese entusiasmo para contagiar ganas de trabajar a todos los que estaban con él, ganas de hacer algo grande. Y de hecho, cuántas cosas grandes ha hecho para los más pobres y siempre como impulsando, impulsando iniciativas y esperanza. De verdad, estoy contentísima que te encuentres en Murcia, hermana, y cuéntanos, ¿por qué motivo estás en Murcia y qué estás haciendo por allí? Pues, hermana Carmen, estamos en Murcia participando en la Feria del Voluntariado Católico, es una muestra internacional del voluntariado católico que realiza la Universidad Católica San Antonio Abad de Murcia. Magnífico. No, participamos desde el inicio de esta feria y es una gran alegría, porque es que además, como tú decías, hermana Carmen, esta universidad católica, la Universidad San Antonio Abad, está precisamente ubicada, ¿no? Donde fue el Colegio de los Jerónimos, del Monasterio de los Jerónimos, que es donde el padre Molina, cuando recién lo ordenan de sacerdote, su primera misión y su primer, digamos, eso, su primera misión ya como sacerdote es hacerse cargo de esta pequeña escuelita, que ni siquiera llegaba a escuelita, como muy bien dices, era un aula con unos 20, 30 niños, que eran los niños que servían de monaguillos en el monasterio y se convirtió luego en una escuela de más de mil alumnos, en 10 años. En un centro, además, como siempre lo quería el padre Molina, en un centro de formación profesional. Incluso él aprovechó, viendo la necesidad del lugar, en un momento en que Murcia era todavía, pues, una región más, mucho más agrícola que industrial, ¿no? Y faltaba industrializar, pues, quiso formar a los chicos de la huerta murciana para que pudieran conseguir dar el máximo de sus capacidades y también, pues, a esa tierra tan hermosa, tan fértil, también dar el máximo. Y, bueno, nos consta que los murcianos siguen compartiendo, pues, con mucha solidaridad los frutos de su tierra, ¿no es verdad? Efectivamente. Y sabes que también, porque es un detalle muy bonito, el fundador de la universidad, José Luis Mendoza, él le tiene muchísimo aprecio al padre Molina y además, pues, dice que la oficina donde él trabaja era el despacho del padre Molina. Y él tiene una gran veneración por el padre y, bueno, y por la obra del padre Molina, que verdaderamente ha dejado muchísima huella en Murcia, ¿no? Porque el padre, podríamos decir que Murcia fue como el Belén, donde nace ya propiamente, luego Prodey, ¿no? Porque aquí es donde comienza el padre a hacer sus primeras, como muy bien decías, no solamente es la creación de este colegio, un colegio además de capacitación profesional, sino que también el padre hizo bastantes cooperativas, diferentes cooperativas en los pueblos de la huerta murciana y, bueno, impulsó mucho el desarrollo, ¿no? Y hay un gran cariño por el padre Molina aquí y, bueno, y nosotros también le tenemos cariño y gratitud pues a este Belén que fue para Prodey, Murcia. Y cuéntame, entonces ahí la idea, cuando ya entres ahora, si quieres, en el pabellón, pues que está destinado a que los... ¿Cómo es la cosa? ¿Se presentan diferentes stands de asociaciones, de fundaciones y luego los voluntarios se... No entiendo cómo funciona. Mira, es una... Se inaugura mañana y todavía hoy, como es un tiempo de preparación, no te podría enseñar, porque hay muchas casetas que aún no están abiertas, ¿no? Pero son diferentes movimientos o congregaciones... Hay también congregaciones religiosas, por ejemplo, están las Hermanitas de los Pobres, las Siervas de Jesús, está Cáritas, Radio María, por supuesto la Universidad Católica de Murcia. Hay muchas asociaciones que cada uno pues hace una... Tiene una muestra de su trabajo y al mismo tiempo también vendemos todos, tenemos algunas cositas para vender y así conseguir fondos para las obras que estamos atendiendo, ¿no? Mañana vendrá, si Dios quiere, el obispo de Murcia, el arzobispo de Murcia para Cartagena-Murcia, para la inauguración, el presidente y siempre vienen también personajes importantes del Vaticano, porque es una feria que ha ido ganando mucho ascendiente y mucho ruido, como ves por aquí se está creándose un ambiente muy de feria. Pero te entendemos perfectamente. O sea que, pues felicidades, porque de verdad, esto del voluntariado es... Hemos titulado el programa de hoy de una forma simpática, Sálvese quien pueda. Pienso que en este sentido, en un mundo como el que nos ha tocado vivir, tan hermoso, pero a la vez con tantísimas injusticias, a todo nivel, qué precioso es que el Señor mueva, pero cantidad de corazones en todos los países para ser voluntarios y dedicarse gratuitamente a hacer el bien, porque es que el corazón lo pide, el cuerpo lo pide, hacer el bien. Es la única manera de ser feliz. Y precisamente, ¿qué es lo que, por ejemplo, en Prodeín, ya para entrar en nuestro tema de hoy, en nuestra campaña, que sigue lo que hemos hablado en programas anteriores, estamos hablando de una campaña concreta, pero ¿qué tipo de voluntarios necesitamos? Pues, bueno, como Prodeín no abarca tanto, pues te diría que voluntarios de todo, pero ahora vamos a centrarnos en la campaña que estamos realizando, que es el envío, estamos este mes hablando del envío de un contenedor que queremos que salga cuanto antes para las misiones. En este momento, los voluntarios que necesitamos son personas que quieran traer, o sea, buscar material. Concretamente, hoy vamos a pedir pañales, pañales para niños. Luego vamos a decir, porque pareciera que, bueno, pedir pañales, es que es muy importante. Vamos a decir por qué. También personas que colaboren en embalar las cosas, montar muy bien las cajas. Luego, en la nave donde tenemos todo el material hasta que salga el contenedor, ahí también se necesita ayuda. ¿En Madrid? En Madrid, cerquita de Madrid, en Mekong, ahí hay una nave industrial y tenemos todo lo del contenedor. Necesitamos voluntarios para algo muy importante, que es, y muy actual, que es compartir en las redes toda esta campaña. Si, por ejemplo, esta entrevista que estamos ahora haciendo nosotras, luego se va a colgar en las redes sociales, va a llegar a muchas personas que a su vez les estamos pidiendo como una gran caridad que la compartan, que la reenvíen y, bueno, ayuda económica. Necesitamos también ayuda económica. Supongo que, en concreto, para lo que es pagar el envío del contenedor, que no lleva únicamente pañales, eso está clarísimo, porque si no… Exactamente. Claro, estamos pidiendo pañales porque ahora necesitamos, ya tenemos otras cosas. Este contenedor, principalmente, lo que ahora necesitamos para llenar el contenedor es material escolar, pañales, eso fundamentalmente, porque hay una gran cantidad de enfermedades asociadas a la falta de higiene y por eso estamos pidiendo pañales para los niños. Y mucho más en este tiempo de pandemia, todo lo que sea cuidar, no digo extremar, porque los extremos tampoco son buenos, nunca son buenos, pero sí cuidar de una manera prudente y moderada la higiene, especialmente en los niños, es fundamental. Claro que sí. ¿Qué te parece si compartimos, vamos a pedirle a Raúl García, desde el control, que comparta alguno de estos mini vídeos que nos han enviado con más imágenes sobre la necesidad que está habiendo en concreto en el Cusco, Perú? La Fundación Prodeín ha sido inspirada por el Padre Molina. Nace con el objetivo de dar una asistencia integral al más machacado. Durante más de 40 años trabajamos para que esa ayuda se materialice en las áreas de salud, educación, emprendimiento, asistencia espiritual y social. Nuestro trabajo sigue adelante gracias a una red de padrinos y sociocolaboradores, que con su aporte desinteresado ayudan al hermano más necesitado. Este año deseamos enviar un contenedor con material indispensable para las misiones. Tenemos necesidad de ayuda económica, de material educativo y de pañales para niños. ¿Nos puedes ayudar? Necesitamos aporte monetario o en especie, sea grande o pequeña. Si conoces a alguna persona o alguna empresa que quiera embarcarse en esto, tener tiempo para ayudarnos. También puedes dar a conocer esta información para que el mensaje llegue a más personas. En este pequeño vídeo, una cosa me ha gustado mucho, porque lo hemos experimentado aquí en Barcelona, y no es tan difícil, es el hecho de interesar empresas en ayudar. Es muy bonito y creo que a lo mejor debes tener algo de experiencia en esto, hermana Trinidad, si no es de forma personal, pues a través de otras hermanas o voluntarios también que se dedican a ayudarnos en esto, es decir, hacer contactos con fábricas. Y qué satisfacción para el gerente de una fábrica saber que un porcentaje de lo que tengan se comparte con lugares donde no se dan estos productos con facilidad, ¿no es así? Efectivamente, y sí que tengo experiencia, hermana Carmen, porque es una de las áreas de mi trabajo en Fundación Prodein, ¿no?, que es la búsqueda de recursos, y bueno, concretamente mañana, no, perdón, la semana pasada llegó una muy importante donación de Mercadona, que ya varias veces nos ha hecho esta donación, son siete toneladas de alimentos, también mandan pañales, leche para niños, para eso, para el reparto de alimentos que tenemos en Madrid, porque Fundación Prodein reparte alimentos para más de mil personas dos veces por semana en Madrid, también en Barcelona Prodein tiene reparto de alimentos. Y luego algo que quisiera decir, porque a veces la gente tiene como cierto temor, o por la situación económica, pero es que toda ayuda que se dé a Prodein y se puede hacer luego un certificado para desgrabar, se valora el importe de esa donación y se hace un certificado con la cantidad equivalente para poder desgrabar. Es decir, que los beneficios son muchísimos, tanto para las personas que se benefician, que es lo más importante, sino también las empresas. En la caridad nunca se pierde nada, al contrario. Es la pura verdad. Me he enterado de una noticia la semana pasada que me llenó de alegría, y es que, por ejemplo, en Francia se ha puesto en marcha una ley que, por lo que yo he entendido, no lo he estudiado a fondo, pero personas fiables me lo han explicado, una ley que no sé si obliga o invita, pero creo que es una obligación, a las empresas a no tirar los excedentes que son todavía utilizables, sino donarlos a entidades que los van a repartir de forma seria, a los más necesitados. Entonces, si de verdad esto funciona, pues me parece una idea maravillosa. Ojalá que en España también se pueda implementar. Claro, hay que tener mucha responsabilidad en a quién se encarga de repartirlo, porque si no se convierte en un mercado negro, que es peor, ¿no? Efectivamente, pero fíjate, hermana Carmen, qué triste, ¿no?, digamos, que haya que obligar a esto, cuando sería lo más normal, lo más lógico, lo más humano, que no se tire nada habiendo tanta necesidad, ¿no?, poder compartir. Antes, cuando estabas diciendo que lo del compartir, pensé en una frase del padre Molina que a mí siempre me impactó mucho. Decía el padre Molina que el egoísmo no es humano. El egoísmo no es propio de la persona. La persona es generosa, porque hemos sido hechos a imágenes y semejanzas de Dios. Y Dios es infinitamente generoso. Nos está regalando, nos regala la vida, el oxígeno, la luz, todo nos lo regala. O sea, ¿cómo alguien que está hecho a imágenes y semejanzas suyas hay que empujarle, que obligarle, que decirle que dé? Pues eso no es humano. Así que también hacemos una invitación a todos nuestros oyentes para que vivan en plenitud esa humanidad que está hecha a imágenes y semejanza de Dios. De verdad que sí. Y ¿sabes lo que estaba pensando? Que esta campaña se puede realizar de tantas maneras. Imagínese, amigos, que usted, amigo oyente, en este momento vive en un lugar de España o de otro país, pues que no es Madrid, precisamente, ni Barcelona, o un pueblo, o una ciudad. Y dice, ¿yo cómo puedo colaborar? Sí, bueno, pues a través de un donativo económico, por supuesto, siempre a través de la Fundación Prodein, mandando a la web prodein.org. Prodein.org. Significa Promotora de Desarrollo Integral. Pero lo que quiero decir es otra cosa. No solo es el dinero. Pero qué bonito que, por ejemplo, se pongan en contacto por el correo, por el teléfono, con la hermana Trinidad, con las hermanas que están allí. Y, por ejemplo, le digan dónde se encuentran, qué fábricas hay, pues en su región, en su alrededor. O incluso a través hoy del teléfono y del correo electrónico, usted desde su casa puede hacer gestiones. Si las hermanas le mandan una serie de teléfonos para que usted nos ayude a hacer las llamadas, porque no llegamos a todo, pues sería una ayuda magnífica, ¿no te parece? Efectivamente, hermana Carmen. Y pues de verdad que apoyo esta iniciativa tuya y todas las personas que nos están escuchando. Recordemos que somos una cadena de solidaridad y cada uno de nosotros es un eslabón necesario e imprescindible para que esta cadena no se rompa. Los misioneros somos todos, unos allí en la vanguardia, otros en la retaguardia. Y bueno, pues a todos nuestros oyentes que se sientan misioneros para que este contenedor vaya lleno sobre todo de amor, de generosidad y que hagamos lo posible para que cuanto antes esté en nuestras misiones. Muy bien, vamos a compartir, Raúl, si le parece bien un segundo vídeo cortito que había que siempre nos ayuda a ver imágenes. Este es Edgar, un niño de la zona de acopía en Cusco, Perú, donde la realidad para muchas familias es muy similar. Gracias a la Fundación Prodain, muchos niños como él se benefician de la ayuda sanitaria, educativa, espiritual y alimentaria que reciben a diario. Tu aporte nos ayuda a transformar realidades y hoy, a través de Visum, nunca más fue tan fácil. Accedes a la aplicación de tu banco Visum, escoges la opción Donación, digitas el código 00803 Fundación Prodain y en un instante sin recargos puedes colaborar para que tantos niños puedan tener acceso a una atención integral. Gracias por esta comida. Exacto, vamos, estamos viendo pues como a través de las redes, de una forma muy fácil, de Facebook, a través de Instagram, de todas estas redes, podemos compartir al máximo esta buena noticia, que es el Evangelio, que nos dice hay más felicidad en dar que en recibir. Yo creo que cuando vemos el rostro de la hermana Trinidad tan contenta y feliz, pues siempre pidiendo, pidiendo ayudas, porque sabemos que damos una satisfacción tan grande a la persona que se hace solidaria. Entonces, lo que estamos viendo en pantalla, todo el mundo anda con su móvil, con su tablet, ¿no es verdad? y yo digo, cuán maravillosa herramienta para hacer el bien. Como nos decía la hermana Trinidad, no la usemos para el egoísmo, eso no nos hace felices, todo lo contrario, termina asqueando y aburriendo. Pero imagínense si, bueno, esta grabación o tantas otras pueden compartirla y decirle a sus amigos, oye, ¿por qué no les echas una mano? Y yo también voy a hacer algo y tal. Esto es lo que de verdad, pues no sé, nos llena de satisfacción. Hermana, yo me acuerdo cuando viajé al Cusco, es cierto que todo va progresando y muchas veces para bien, no siempre, pero muchas veces sí. Y recuerdo haber tenido en los brazos a un niño en el altiplano, en una aldea, en una comunidad, me lo pusieron en los brazos. Hermana tenía, bueno, a mí me pareció que tenía como ni siquiera un mes de vida. Mira, ese niño, yo lo tenía en los brazos y me parece que tenía como una plumita. No pesaba absolutamente nada. Era como increíble, ¿no? Eso sí, sucio, a más no poder, porque claro, ahí no había apañal ninguno. Lo tenía cogido con la mantita en la que estaba envuelto, pues su olorcillo, su todo, su mugre, porque era así y no pesaba nada. Me impactó tanto esa falta de peso. Y entonces como que, precisamente porque no parecía que llevara a nadie en las manos y era un ser humano, era un hermanito mío, se me grabó. Y yo quisiera invitar a todos a que los niños sí puedan tener su peso normal, que puedan estar limpios, que puedan formarse como buenos ciudadanos, que puedan aprender un oficio y ser, pues el día de mañana, personas que hagan el bien. Esto se va sembrando a base de cosas tan pequeñitas como enviar tu donativo a la Fundación Prodein. Hermana, si te parece bien, si quieres compartir algún dato más y si no, pues nos vamos despidiendo de este espacio misionero. Bueno, pues lo que quiero es, de nuevo, invitar a nuestros oyentes. Esta experiencia que has dicho tú, no me quiero ahora extender, pero la he vivido muchas veces y lo tengo muy grabado. Por eso yo tengo mi vida comprometida y vamos, como hipotecada en el servicio del bien, de hacer el bien a mis hermanos, porque en ellos está Jesús y de ahí depende mucho. Aquí y en la eternidad. No hay nada que añadir. Recojamos este mensaje de una manera práctica. Llamemos a la Fundación Prodein y preguntemos, mira, yo vivo en tal sitio, ¿qué puedo hacer para ayudar? Esta es mi vida, estas son mis condiciones, soy estudiante, soy ama de casa, trabajo, soy obrero en una empresa o lo que sea, o estoy en paro, ¿cómo puedo ayudar? Ya verán cómo hay sitio para todos. Hasta pronto, hermana Trinidad. Gracias. Desde Murcia, adiós. Hasta siempre. Adiós.